Para hablar de la rinitis alérgica perenne o la coriza del heno, debo decir que la rinitis alérgica, que sobreviene en cualquier época del año, se distingue de la rinitis alérgica estacional, en que no es estacional, sino que tiene un desarrollo continuo. Por ejemplo, suelen padecerla las personas entre los 20 y los 40 años de edad. Los factores desencadenantes de este síndrome pueden ser el polvo casero, ciertos alimentos y bebidas, la inhalación de algunas sustancias, el pelo de determinados animales. Las complicaciones que pueden presentarse por esta enfermedad son la formación de pólipos en la nariz, la sinusitis alérgica y la aparición del asma bronquial. Los síntomas son muy parecidos, son muy similares, casi que idénticos a los de la fiebre del heno, son menos intensos y el tratamiento a seguir viene a ser el mismo de la rinitis alérgica estacional y los mismos del asma, teniendo en cuenta de que en estos casos se deben tratarse las supuraciones de los senos paranasales. Gracias por ver el video.